Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Circo este es mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión. Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar, la vida es una tómbola de noche y de día.